¡Largaron el premio Pleyshell, segundo turno! Sale rápidamente a hacer la delantera del 5, muy atormentada. Saca pequeña ventaja suena el número 1, saltando Sidnex, que pasa a comandar la tercera posición para el 11. Pili y Posa recorren los primeros metros de carrera. Comanda a las acciones el número 1, saltando Sidnex, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, muy atormentada. Se viene arrimando abierta el número 2, Plenty Cous. En línea con el número 8, Zerflesh, en masa abierta se viene desempeñando el 10, Malvolía. Pasan por la señal de los 600, las competidoras de la quinta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, saltando Sidnex. Como punter intenta la disparada, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, muy atormentada. Abierta carga el 2, Plenty Cous. Por dentro se manda el 4, Epic Romance. Desde el fondo lo viene haciendo el 9, Call Me Baby. Descuéntase a los últimos 250 metros de carrera. Uno en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 5. Por dentro se manda el 9, en línea con el 4. Último 100 metros de carrera abierta. Viene dominando el número 5, muy atormentada. Pocos metros para el disco, sin por el 5, muy atormentada. Con apreciable ventaja sobre el número 1, saltando Sidnex. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.